Hola amigos, esta vez os traigo un nuevo gameplay de un juegazo espacial que quizá no es muy conocido, pero que levanta pasiones para todo aquel que le echa un ratillo. Y nada, he decidido echarle unas partiditas y a ver que tal. Como veis llevo una nave espacial, voy a volar, voy dirigiendo un poco la nave, y bueno, de momento estoy haciendo una especie de tutorial, no es demasiado complejo. Y bueno, una de las cosas, digamos, que molan de este juego es un poco, pues, que llevas esta nave que a su vez, como veis, se puede transformar en un robot. Y, pues, aumenta su capacidad de ataque y su defensa y todo. Y bueno, para todos aquellos que gusten quizá los robots, los mechas y demás, pues, este juego os va a encantar, porque es una auténtica locura espacial. O sea, hay unas batallas que ahora mismo, pues, no os podéis hacer una idea, porque hay pocas cosas en pantalla, pero serían auténticas batallas. Estoy intentando disparar, pero no tengo nada. Ahora sí, le tengo un misil. El control no me acabo de acostumbrar. Creo que mi ratón es un poco impreciso para este juego. Se me escapa. Fuera. Vamos. Bien, uno o menos. Como veis, tiene una banda sonora muy japo. De esas que te meten en la acción. Esta es la primera parte, existe una segunda parte que la verdad que no he probado. He decidido empezar con esta, digamos. Pero bueno, llevo unas pocas horas y la verdad es que estoy enganchadísimo. Vamos a ver qué tengo que marchar aquí, porque me está andando bien. Ya está. Bueno, voy a dejar un poco de espacio. Como veis me salen un montón de mensajes de errores, de ojo misiles. ¡Fuega! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, lo he destruido. Van saliendo más, esto nos acaba. A ver, no tengo solos misiles del robot, no sé por qué. Todavía no controlo muchos del tema este. Aunque el misiel es el auténtico monstruo de guerra. Porque dispara un montón de misiles a la vez. Un poco lejos. Ese está muerto ya, obviamente. Bien, 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 bien. Esto no sé lo que es, es una especie de satélite. Bien, de momento voy avanzando. Por ahora es sencillo, no tiene demasiado misterio. Pero por los vídeos que he visto, se vuelve una auténtica locura. Y nada, me he pasado la primera pantalla. Y bueno, he ido subiendo más gameplays. Espero que os haya gustado, a pesar de que ha sido un poco light. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.